En esta ocasión nos encontramos en el estado de San Luis Potosí. Aquí atrás, a mis espaldas, se encuentra una calera en ruinas. Está completamente abandonada y se cuentan muchísimas historias de este sitio. En esta ocasión no vengo solo, además de que me acompaña Charlie, que se encuentra de aquel lado. Ustedes lo pueden ver como siempre. Bueno, pues también me acompañan mis amigos de Recorrido Paranormal. Ahí está Cristian Navarro y Beto Cabrera. ¿Cómo están? Muy bien, te quedo aquí, disfrutando de la noche en una ocasión terrorífica, en una construcción. Que de verdad, va a dar mucho que decir. Ok. Beto, pues listo para esta investigación. La verdad es que todas las manifestaciones de detrás de este lugar, te vas a ver cuánto de a ti, Tomás, son impresionantes. Muy bien, se cuentan muchísimas historias de aquí, ¿no? Fíjate que la más interesante que yo te comentaba hace un momento era que se dice y se cuenta que hace algunos años abusaron a una pequeña y aquí mismo la asesinaron. Los lugareños nos compartieron algo que después de las 7, 8 de la noche han pasado por este camino y se escuchan lamentos de adentro hacia afuera. De hecho, ni siquiera toman la decisión de pasar esas horas por esas mismas cuestiones. Ok, también he escuchado que supuestamente hay situaciones muy extrañas, ¿no? Situaciones en donde, pues antiguamente, con la ola de violencia que se vivió hace algunos años, pues aquí venían a aventar cuerpos, incluso aquí asesinaban a las personas. Y esto era como algo medio común, ¿no? De hecho, Beto, a tus espaldas, lo veíamos hace rato, tienes ahí tres huecos que fueron ocupados para aventar estos cuerpos. Esto fue en el año 2010 aproximadamente, un sitio marcado por la muerte, un sitio marcado por la tragedia, un sitio marcado por la energía negativa. Y si tuviera que decirle, son pozos aproximadamente de unos 6 metros de altura, más o menos, y este tiene una profundidad muy extraña, ¿no? Porque además, si pudiera alcanzar a verlo bien la cámara, pues además de la profundidad, tiene una longitud bastante interesante. Así es, sí, es bastante profundo. De hecho, tú comentabas hace rato un olor a diésel muy, muy, muy fuerte. Sí. Y no dudemos, ¿eh? Que pudiera ser, que haya cuerpos ahí sin reclamar, ¿no? Ya con el paso del tiempo. No, pues se comenta directamente que los militares, entre el 2010 y el 2011, vinieron a sacar los cuerpos, 6 o 7 cuerpos de esta como pileta, es una pileta muy grande. Ok. Pues, ¿qué les parece? Ten cuidado, Chalino, esa. Cuidado. Caer, porque sí está muy peligroso esto. Pues, somos los únicos que estamos aquí, entonces, ¿qué les parece si vamos adentrándonos? Cualquier situación paranormal que pudiera ocurrir, este, estaremos al, al pendiente de ver si es que pudiera pasar algo. Vamos a estar muy alertas, muy atentos a cualquier situación o a cualquier manifiesto. ¿Puedo, güey? ¿Qué pasó, güey? Oye, Tocayo, ¿no quieres que me, me, me adelante a checar? Porque sí, yo siento que hay alguien ahí. ¿Crees que hay alguien? ¿Crees que hay algún vivo? Se me parece que sí, porque se vio muy claro, ahorita de hecho me acerqué por lo mismo. ¿Viste algo? Sí. ¿Viste alguna persona, güey? Una persona, sí, que se escondió entre los pilares. ¿En serio? Los pilares, sí. A ver, vamos, vamos. Buenas noches. ¿Hay alguien? Venimos en paz. Estamos haciendo una grabación. ¿Hay alguien por aquí? Tengo la piel de gallina, no sé por qué. ¿Dónde viste a la persona? Aquí. ¿Aquí? En esta parte. ¿Y seguro que era vivo? Yo vi una sombra, una silueta, se movió y corrió hacia esa parte. Y ya de hecho, aquí termina la construcción. Buenas noches. No venimos a molestar. A ver, traes una chicharra en el chaleco. Sí, sí, sí. Pasos, ¿eh? Pasos, ¿eh? Vamos allá. Capaz que la persona... Qué raro esto, ¿no? Apilar así las piedras, como que muy curioso, muy extraño. De este lado, Cristian nos ha mencionado que escuchó pasos. Estoy escuchando también por allá pequeños ruidos, como golpes. Hay zapatos. Se me hace muy curioso esto. Que haya un zapato de mujer aquí. Por allá vi otro zapato de hombre. No sé qué cosas se meterían a hacer aquí, pero está muy raro, ¿no? Me suena como un lugar donde no hacen cosas buenas. Oye, esto como que se está derrumbando, ¿no? Este es el segundo piso, el segundo nivel. Desde aquí se alcanza a ver. Como un grito. ¿Escuchaste un grito? Sí. Aguas, allá. Se movió algo. Se está moviendo la rama esa. La rama esa se está moviendo sola. No hay viento como para que se mueva. ¿Se sumó alguien allá, no? Sí, se escuchó algo, ¿eh? O alguien. Ahí se sumó, se sumó alguien allá. ¿Dónde, güey? Ahí arriba, ahí arriba. ¿Arriba? Sí. ¡Hola! Uy, está difícil esto. Está complicado. Mira, una bota de un niño. Cuidado, cuidado. ¿Hay alguien? Algo atrás. Mira, pasos. Pequeños pasos que parecen venir detrás de nosotros. Por aquí se llega a algún lugar o no. De hecho, ya no nos conviene porque es como que está, es puro escombro. Nos vamos a tropezar. Hay otra entrada porque es este lado. Es mi imaginación o no se está cayendo ya en pedazos esto. Se está derrumbando. Se está derrumbando, ¿ya viste? Está vencido, está todo chueco, pandeado, no sé. Entonces, por allá no hay camino. No, vamos a meternos por este lado. Ok. Hay una escalera que nos lleva directamente al segundo piso y al tercer. Ok, vamos. ¿Oyeron? ¿Vos de niño o niña? Se me hizo escuchar un ma o pa. ¿Hola? Es curioso porque se alcanzó a escuchar como una especie de voz pequeño, de un pequeño, de una niña o de un niño. Fue algo claro. Pero de pronto me da la impresión de que se alcanza a escuchar algo así, algo parecido. Vamos hacia las escaleras. Vamos a tratar de acceder a la siguiente planta. Un poco de escalofrío. Esto se está cayendo en pedazos. Vean esta construcción cómo se encuentra. Y hay que ser cuidadosos porque el techo se nos podría venir encima. Déjame comentarte algo importante, doctor. En esta parte nos comenta el señor Herminio que había unos calderos. Y en el entonces que estaba en funcionamiento esta calera, dos empleados estaban peleando. Uno de ellos empuja al otro y cae y se derrite. Y que se muere. ¡Guau! ¡Qué impresión y qué terrible! ¡Qué historia tan escalofriante! ¿Estas que eran como habitaciones o qué hacían ahí? Yo siento que eran como bodeguitas, guardaban material. Es que ya no nos podemos dar un sentido porque como está derrumbado, de hecho lo que viste que estaba vencido es esta parte. Si quieres vamos... Ok. Mucho murciélago a este lado, ok. Huele incluso a guano. ¿Qué hay ahí, Cris? Son como tipo habitaciones o bodegas. Están en el aparte donde venían. Muy pequeñas, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Fueron ustedes? No. Se escuchó algo como arrastrándose, ¿no? Sí. Un susurro. ¿Qué? Tómalo, decís acá. Está bien raro este lugar. ¿Dónde está? Estoy cayendo con las piedras. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Todo bien? Aquí parece estar un poquito más tranquilo que abajo, ¿no? De pronto. Sí, se siente más liberado este momento. Es curioso porque en ocasiones o en algunos momentos me da la impresión de que hay mucha plasmación en las paredes, hay muchos rostros, o al menos es lo que yo veo en la cámara de visión nocturna. Y es raro porque también en la puerta de pronto se alcanza a apreciar como si hubiera algo blanco parado, pero creo que es un juego de luces. ¿Qué? 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 Quedan a la parte de abajo. ¿No ser un animal? ¿No ser un animal? ¿Qué? ¿Ven? ¿Ven? Algo así. Y luego ya como susurros. ¿Susurros? Sí. ¿Y una voz que dice ven? Sí. ¿De qué lado? Arriba. Arriba. Yo voy a levantar una piedadita. Ok. Vamos para allá. No, no hay nadie. Nadie, nadie. Está desolado completamente este lugar. Guau. ¿Crees que hayan venido a buscar un tipo de tesoro? ¿O por qué estar así? ¿La piedra? Hijo. Déjame decirte. En las primeras transmisiones que hicimos para un radio local, estábamos haciendo una entrevista. A este señor que te comento, señor Arminio. Estamos grabando y en la parte de la escalera se ve que alguien se soma. Vamos de pronto, no sabíamos nosotros que nos íbamos a encontrar. Corremos a querer alcanzar lo que vimos. ¿Y qué crees que top? No había nada para dónde irse. Ok. Y sentimos que esas son las partes más pesadas de esta construcción. Ok. ¿Muchas gracias? Sí. Sí. Otra vez se están escuchando. Ojalá y se estén captando en los micrófonos. Fíjate, Beto. Algo muy curioso. ¿Te acuerdas que veíamos como diésel o algún tipo de material allá afuera? Olía. Es curioso que esté... Acá, caray. ¿Será petróleo? Pero ¿de dónde sale? Amoníaco, chapopote. ¿Dónde están las habitaciones? Pues de abajo, ¿no? Yo creo, de las piedras. ¿Quién sabe? Está muy raro, ¿eh? ¿Qué raro está eso? Muy raro. Y es el único lugar, ¿no? ¿Qué raro está eso? Un chimenea, ¿no? Ajá. ¿Qué raro está eso? ¿Qué raro está eso? ¿Qué raro está eso? Se ven rostros. Imágenes extrañas. Se me hizo oír como un... Una mente. ¿Una mano? Sí. Extendido. ¿Van como dos veces que lo escucho? Sí. ¿Y una mujer? Pareciera. Abajo. Abajo. No se metió, ¿eh? No creo. Hola. 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 No creo. Es que se escuchó así muy... Se escuchó, ¿no? Sí. Buenas noches. ¿Quién sabe qué habrá sido? Aquí hay otro agujero. Muchos derrumbes. Y también se quemó este lugar, por lo que veo. ¿Quién sabe si estos habrán sido como hornos o algo así? ¿Eso fue abajo, güey, otra vez? Hola. Estamos oyendo algunos ruidos que parecen provenir de la planta baja, pero no hay nadie. Algunos sonidos como si eran pasos o algo por el estilo. La cosa es que no vemos a nadie desde aquí arriba. Y miren que desde aquí arriba tenemos toda la perspectiva de la planta baja, porque es una zona abierta. Entonces, en teoría, deberíamos de ver si es que alguna persona entró a este sitio, lo cual sería también muy malo que un vivo entrara aquí a estas horas de la madrugada. No sería nada bueno, porque aquí acostumbran a venir a dejar cuerpos. Entonces, no sería nada bueno para nosotros encontrarnos con este tipo de gente. Y de pronto, nuevamente, la calma. Oye, hijo de la chingata. No, si el ajo. Algo grande, por cierto. Estamos hasta arriba de un cerro ¿En qué momento llegamos a un cerro? El techo El techo ¿Escuchaste? Sí, güey Pues volteé a verlos a ellos para ver ellos en cuenta ¿Cayó una piedra aquí? Otra vez Se escucha algo más ¿Qué lugar? ¿Esto era chimenea? Sí Profundo Algo profundo Estamos en la parte más alta Con cuidado, Charlie Hasta el momento ¿Escucho algo por allá? Aquí al lado Al fondo Abajo Está peligroso ahí Igual y bueno, pues hay mucho Tiene muchísima antigüedad este espacio Entonces No sabemos también Qué tanto se podría estar derrumbando Con nuestros pasos aquí Pues yo creo que habrá mucho para el análisis De esta exploración que realizamos En esta antigua calera En ruinas Y probablemente ustedes encuentren algo más No me queda más que agradecerle al equipo de Recorrido Paranormal Por haberme traído a este sitio Beto, muchísimas gracias No, gracias a ti, yo te caí Yo hay que checar ese material Porque hay que ser muy claros Todos los que estamos ahorita recorriendo el sitio Nos dimos cuenta de algo Hay una presencia de una mujer En este sitio Eso pareciera, ¿verdad Cristian? Sí, definitivamente La verdad es que Las veces que hemos acudido a este lugar Siempre hemos sentido que detrás de nosotros Viene Viene Con muchas personas Muchas energías Definitivamente lo que van a encontrar Estoy seguro que va a ser algo impresionante Muy bien, pues muchísimas gracias por traerme aquí No, gracias a ti De verdad, gracias a ti por compartirlos Bueno, pues sí Muchísimas gracias a Ustedes también por habernos acompañado en este video Si han encontrado algo que no alcanzamos a detectar claramente Les agradeceré mucho que dejen en sus comentarios Todo lo que alcanzaron a ver o escuchar Yo soy Alberto del Arco Hasta pronto